100% comideros de corazón, un saludo a todos ellos. Si la luna fuera de queso, las dobles de algodón, Paola, de quiero con todo mi corazón, de feroz de Gustavo, los niños de Asper, la gente de Ocutitlán. Vamos a empezar con algo que se ha puesto de moda con Miguel Martínez en todos los lugares donde nos encontramos y presentamos esta hermosa canción a ritmo de cumbia. Vamos a empezar de esta manera. Vamos a bailar sabroso y es así como vamos a empezar el programa esta noche. Esto se llama Los Cañones del Navarrón y vamos a empezar. Vamos a iniciar todo el mundo a guerra de su pareja. Esa es cruce para gozar los cañones del Navarrón. El más sabroso. Vamos a bailar con el canato de Puebla. Esto se llama Los Cañones del Navarrón. Los Cañones del Navarrón. Vamos a bailar con el cabello. Los compañeros de Navarro, porque es una villa y su historia, los señores que por hoy pues hoy en su venido hermano, avanzará más, es el famoso Picastro, y Diosamérica, Cachigo, Elberto, lo juro se aprueba los ojos, el señor Chalizo, yo no me llamo Carrián, para que te de, Samanta, Raizpan, y Tepeca, pues aquí el maldito loco, niños plus, se me ha ganado secano, bosco, bosborín, chino, niños plus, y sabrosasos, que no sabrosas, para el secante que él me da miedo, y después de Carmelita, para sus hijos Sonia, Cichayoni, y Chimilón, para su familia de suerte, ven, para Sonia, Las Blantes, de Julio, y José Másquez, venga, Mirada, Súbale, esta noche vamos a Queridos Reis, venga para Queridos Reis, César y Cocoyó, con los chavitos, por Ángel, para el Pichi, y los chavitos, y el chavitos, y el chavitos, y el chavitos, y el chavitos, para Atragiertos, por Ángel Barucha, Cogoyó y el Quirumbí, caminando por la calle de la vida, en contra el mato de la Virgen de Guadalupe, en un especial solido llamado, el más amoso de Inquilio Saburay, el chico de Puebla Capitán, niños de la Virgen de Guadalupe, cuán chocote y hermosa, siempre léptica y morbita, niñas sin sentimientos, ven, el amor y chavitos, sin amor, ven, el niña sin amor a Cancín, un monstruo de volvelo, está animal bonito, comemos lo que nos pida para salvar, vamos a hacer, ven en la Virgen de Guadalupe. Es arriba sierra, casi niños winner salen medio буду y puerto Hermoso. Porque no estamos callados libres subidos, solo venimos apoyando el mejor sonido, Para el Internacional, Julio en Puerto Rico, en el de Gatas, para el Coco en Pocoyo, Rora Salto Bogas, Don Pinoco, Gastonarte, Pastillas, Chirre, Choli, Chardín, En Chucky, Putinita, La Pequeña, Maris, Obradorito, en el Internacional, Julio en Pocoyo, en el de Capiguelazo de Corazón, En el de Martínez, ¡Honda! 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 Para el Pacoso Pollo, ¡Honda! 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 Para que me con amor yo sé, y nos trae ya canchico, un tiempo de corazón, un tiempo de corazón. Mi gente en las buenas y en las bandas apoyaremos, para el cifre y su princesa suci, un amor amor, santa música. Porque si nací así moriré, quiera por él, siempre seré, y sapsí por cinco, si no lo sé. Para que me con amor yo sé, y nos trae ya canchico, un tiempo de corazón, un tiempo de corazón. Es aquí de la Cacico Pitugos de la 22 Para el tope, tope, taquetis Oyo, cocoño Para el pulga Esa noche para el hielo del ratón Y bocando la franca El negro va a ir a contigo Para el internacional Toscondi El pobre, tope, niños, crazy Para quien de la Cacico Esposa, Chepi, Chepi Canti, Corbita, niños sin amor Niños, Chepi Para el ritmo, cojo, cojo Vamos sin amor Y Chepi Vamos a bailar Esa noche a los niños, chepi Luzas, chepi, luzas de colores De Pacheco, luzas de seguidores Esta noche el manchipú Chasco, perra Para el pulga El pulga Y el huevo Calamando Para chanquitas Amor Sin amor El pulga Chogo Niños, perry Marquellitas De la 2, pari Cogeta Niños, cruz, cano Pod morir El chiquillo Venga para niñas, chaboy Hoy en el martín es lo que muchos quisieron cesar En tu lugar Para poder no lo lograr Porque te dice a querer Buena banda Que te quiere Inquisiva Con cartita En mario Buena cabeza para paños ¡Suscríbete! 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 Siempre contigo, el más sabroso, el más sabroso. Esa noche para Javier, niños y hogar, esos son los dos, para Javier 2, en sección 13. Hijo Sanquitos, Patio Polen, seco el inay, para el colchono, el chimpotito, el chulazo. Siempre contigo, el increíble sonido, Samurai. Para el bandido, el loco, el chino, niños y hogar, esos son los dos, para el bosco, el caldo. Esa noche, siempre Samurai, pato sonido. El increíble sonido, Samurai. Esto se llama los señores de Navarro, estamos calentando motores aquí. Gracias. 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 Los amigos de Quecholán. Que están aquí. Los sonidos. Gracias. 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 Gracias.